En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos, quiero empezar con dos frases. La primera la hemos oído todos en estos días. La pandemia del COVID-19, o la COVID-19 dicen otros, nos ha cambiado. Ha cambiado nuestras vidas, ha tenido un impacto profundo en el orden social, en el orden económico. Muchas familias han sido afectadas. Hay personas que han perdido, económicamente muchísimo, trabajos que se han perdido también, empresas que se han hundido. En general, el impacto negativo es muy grande, muy grande. Sobre todo, lo que más nos duele, indudablemente, son aquellas personas que nos han dejado. Bueno, quiero decirles que esa ha sido la situación también en mi propia comunidad. La semana pasada, tuvimos que despedir de esta tierra a un sacerdote de mi comunidad, el muy querido padre Jaime Rodríguez, víctima de la pandemia. Después de varias semanas de hospitalización y de grandes esfuerzos, lamentablemente se nos ha ido. Y la situación que les comento es la situación que están viviendo cerca de 20 mil familias en este país. Es un impacto grande. Así que la primera frase que quiero compartirles es, la pandemia nos ha cambiado. Pero aquí viene la segunda frase. Me la encontré no hace mucho. Esa segunda frase proviene de un hombre sumamente interesante por sus logros sociales y políticos. También, como en toda persona, hay elementos muy cuestionables de él. Es, por cierto, un tocayo mío. Estoy hablando de Nelson Mandela. Nelson Mandela, para que nos ubiquemos, es el gran arquitecto de toda una lucha de superación del régimen de separación racial, lo que en inglés llaman apartheid, en Sudáfrica. Nelson Mandela, un hombre claramente de tez oscura, fallecido no hace mucho, llegó hasta la cárcel. Y es un hombre muy interesante, es un hombre muy interesante, indudablemente. La frase que quiero recordar de él es esta. Como siempre me gusta decir en varias charlas, también lo repito ahora, si tiene por ahí una libretica, aprovechela, aprovechela, aprovechela en este momento. Es un buen momento para ir recogiendo pensamientos, frases, que vamos a ir soltando a lo largo de la conferencia. Yo nunca pierdo, decía Nelson Mandela, yo gano o aprendo. Hay mucha sabiduría en eso. Claro, cuando tú juntas las dos frases, la pandemia nos ha cambiado a todos, y lo que dijo Nelson Mandela, yo no pierdo, yo gano o aprendo. Claro, la pregunta que nos hacemos es, si estamos aprendiendo, si podemos aprender y si estamos aprendiendo. Seguramente muchas cosas ya las hemos aprendido en este tiempo duro, en este tiempo de pandemia. Pero el sentido de estas dos frases, amigos queridos, sobre todo padres de familia, el sentido de estas dos frases es que tenemos que ya plantearnos, ¿cómo vamos a recordar el año 2020? Porque el año 2020 para muchas personas será simplemente el año de una quiebra y es doloroso. El año de la muerte de un ser querido, se entiende perfectamente eso. Pero qué tal que el año 2020, tú puedas decir, fue el año en el que pude aprender algunas de las lecciones más importantes de mi vida. No me tomen por un fanático entusiasta de Nelson Mandela, pero voy a citar otro pensamiento de él, que también me parece que nos dice mucho. Dice este hombre, que estuvo en la cárcel muchos años, precisamente por su combate de superación al racismo. Dice él, cuando yo salí de la cárcel, que por supuesto es una experiencia dura, degradante, marcada además por la injusticia, en el caso de él, porque era un hombre que estaba luchando por una causa justa. Cuando yo salí de la cárcel, me di cuenta que tenía que salir del odio, porque si no salía del odio, seguía en otra cárcel. De esa frase de Mandela hay varias versiones, yo les comento esta. Cuando yo salí de la cárcel, supe que tenía que salir del odio, porque si no salía del odio, seguía en la cárcel. Guardando las proporciones, yo pienso que algo así podemos decir de la pandemia, aunque quizás, quizás tenemos que utilizar otras palabras, y no solamente, o no principalmente, la palabra odio. Por ejemplo esto. A ver, ¿qué tal que nosotros aprendamos a decir, y de alguna manera le enseñemos a decir, a los niños y niñas que vienen detrás de nosotros, ¿qué tal que nosotros aprendamos a decir esto? Cuando yo salí de la pandemia, supe que tenía que salir del miedo, porque si no salía del miedo, seguía en la pandemia. ¿Interesante? ¿No te parece? Entonces, claramente, claramente, necesitamos aprender, y necesitamos vencer. Esto es un combate. Los puntos que les voy a comentar, que son 10 puntos, los puntos que les voy a comentar, ustedes se darán cuenta, que están escritos en clave de combate. En clave de combate, porque nos hemos visto amenazados, incluso nos hemos visto derrotados en algún momento, nos hemos visto doblegados en algún momento, pero es importante que no nos quedemos vencidos. Y por eso mi mensaje, queridos amigos, sobre todo, insisto, padres de familia, profesores, personal administrativo, mi mensaje de todo corazón, es un mensaje de esperanza, porque la pandemia va a terminar, por supuesto que va a terminar. Y lo importante es que cuando termine la pandemia, nosotros no sigamos prisioneros. De eso es de lo que se trata. Ese es el gran mensaje. Y pienso, que con el favor de Dios, y con unas cuantas claves que vamos a compartir, se puede lograr. Por eso nuestro tema, ¿Qué hemos aprendido? ¿Y qué estamos aprendiendo? En esta pandemia. ¿Qué nos falta también por aprender? Y vamos a señalar 10 puntos. Vamos a señalar 10 punticos. La verdad es que, este tipo de reflexiones, como la que hoy vamos a compartir, este tipo de reflexiones, han circulado mucho. Hay memes, hay gráficos, a veces en tono un poquito humorístico, a veces un poco más serio, trascendental. Pero yo creo que, la síntesis que en este momento vamos a compartir, a usted le va a servir. Y estoy sencillamente, feliz y agradecido de esta oportunidad. Vamos con nuestros 10 puntos. 10 puntos, para que realmente esta experiencia, no se quede simplemente, como una especie de bache, como una especie, de pesadilla. ¡Ay, se acabó esa pesadilla! No. Esto es más. Esto es mucho más. Y cada uno de nosotros, tiene que encontrar la palabra, que reemplace a la palabra prisión, en aquel dicho, de Mandela. Tenemos que encontrar esa palabra. Él dijo, comprendí, al salir de la prisión, que si no salía del odio, seguía en prisión. Ahora tú vas a construir tu propia frase. Comprendí, que si no salía, comprendí, que si no salía, al salir de la pandemia, comprendí, que si no salía de, y ahí vas a poner una rayita, si no salía de, yo seguía en la pandemia. Cada uno, cada uno va a escribir, va a escribir ahí una frase, una palabra, de qué tienes que salir. Y en esa línea van nuestros aprendizajes. Bueno, ¿qué es lo primero que uno aprende en estas circunstancias tan duras? ¿Cuál es la primera gran lección con la que tenemos que quedarnos? Indudablemente, la primera lección es, y por favor, escriban de verdad, de corazón. Perdónenme que sea un poquito escuelero, pero es que además esto se llama escuela de padres. Entonces, lo primero que hay que aprender, primero, escriba por ahí, valorar y agradecer. Aprender a valorar y agradecer. Fíjate que la gratitud va relacionada con la valoración. Aprender a valorar. Y casi que en esa frase está el resumen de todo lo demás que vamos a decir. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nos da una circunstancia tan dura como esta es aprender a valorar la salud, la familia, el ahorro, la creatividad, la buena disposición, la paciencia, la resistencia, la resiliencia. De algún modo, la palabra valorar es la palabra que agrupa muchas cosas. Pero hay un secreto para valorar. Hay un secreto para valorar. Y ese secreto estamos tratando de ponerlo en práctica en este momento, mis amigos. ¿Sabes cuál es el secreto de valorar? Hacer una pausa. Hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa y hay que y hay que entrar uno un poquito en sí mismo. No se puede no se puede vivir simplemente en el ruido, en el vértigo, en la vorágine de la actividad que muchas veces nos absorbe. Y yo sé que esto sucede con pandemia y sin pandemia. Y yo sé que esto sucede cada vez más tanto en la ciudad como en el campo, en la población pequeña, en la población grande. Se está presentando eso, que vivimos de una manera acelerada. Y ¿sabes? La aceleración. Esa vida acelerada nos impide valorar. Hay una comparación muy infantil. A mí me gustan a veces las comparaciones infantiles. Una comparación muy infantil que escuché una vez sobre esto de valorar. Alguien decía, por ahí decía un conferencista, ¿cuál es el plato que a usted más le gusta? ¿Qué es lo que a usted más le gusta comer? Cada persona dice. Entonces, alguien dice pescado, otro dice un cabrito, otro dice un buen tamal. Bueno, cada uno dice. Imagínese que a usted lo sientan delante de ese plato delicioso. El plato que a usted más le gusta. Y le dicen, tiene un minuto lo que alcance a comer en un minuto, porque ya después se llevan el plato. Usted tiene dos posibilidades. O tratar de probar un bocadito y quedarse con las ganas. O tratar de rellenarse la boca y la garganta, que no es disfrutar nada. Estoy seguro que si es su plato favorito, ¿usted qué pide? Oiga, pero déjeme, déjeme yo, yo valoro, yo aprecio, yo saboreo, saboreo. Entonces, la primera gran enseñanza que tiene que darnos una pandemia es aprender a valorar y a agradecer. Pero para valorar se necesita hacer esto que estamos haciendo. Eso que están haciendo ustedes, en este instante casi 200 personas conectadas, eso que están haciendo ustedes, sacar tiempo, detenerse un poco, reflexionar, entrar en sí mismo, eso es lo propio de valorar. Y si vamos a valorar, si vamos a apreciar, necesitamos que cada uno lo haga. Familia, feliz, particularmente feliz y que sacará mucho provecho de estas circunstancias, así sean circunstancias tan duras, es aquella familia donde todos hacen este ejercicio. El esposo ha de hacerlo, la esposa ha de hacerlo, este ejercicio a todos nos concierne. Cuando yo pienso en las personas que se me han muerto, ustedes se imaginarán, uno como sacerdote realmente conoce mucha gente y yo les podría dar nombres, no solo del sacerdote de mi comunidad que me duele tanto, sino otras personas, personas conocidas y el que se muere, muerto se queda para esta tierra. Tenemos una esperanza de encontrarnos de otra manera en la eternidad, pero el muerto, muerto se queda. Y ustedes saben que esta pandemia se ha llevado gente joven, se ha llevado niños, se ha llevado, pues ya les dije, este compañero mío más joven que yo, por ahora no digo mi edad, pero él tenía 51, más joven que yo. No es la edad típica de donde uno piensa que la vida se va a acabar. Entonces piensa que tener a las personas, tener a tu gente, poder dar un abrazo, poder dar un saludo, poder conversar, incluso poder discutir alguna vez, eso vale mucho, eso vale mucho. Hay personas que ya no tienen eso, hay personas que lo perdieron. Entonces hay que hacer el ejercicio de valorar, pero fíjate que agregábamos otra palabra, valorar y agradecer, valorar y agradecer. ¿Por qué hemos agregado la palabra agradecer? Porque también es necesario expresarlo, es necesario expresarlo. Recuerda, esa persona que tiene cerca podría no estar. Sí, no es una persona perfecta, sí, tiene sus defectos, pero piensa lo que significa contar con esa persona. Y piensa lo que significa que esa persona está ahí, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esa abuelita. Muchos hemos vivido estos meses con gran miedo por nuestros adultos mayores. Me perdonarán tantas referencias a mi propia situación. Mi papá tiene 88 años de edad, 88. es población de altísimo riesgo. Lo hemos cuidado con un amor. Gracias a Dios ha estado muy bien. Entonces, yo entiendo que cada llamada telefónica que yo le hago a mi papá, cada vez que le hago sentir orgullo, orgullo por lo que ha hecho por nosotros, cada vez que le digo gracias, ¿sabe por qué se lo digo? Porque, a ver, esto me cuesta trabajo, pero es que él podría no estar. Dentro del esquema de población que tiene el COVID-19, él podría no estar. Cada día de él es un regalo y yo quiero que él lo sienta y lo viva así. Pasemos al segundo punto. Entonces, lo primero es, evidentemente, hay que aprender a valorar y agradecer. Segundo punto, hemos aprendido que la vida es breve. que la vida es breve, la vida es corta, se va, la vida se va. Y esto significa que uno tiene que preguntarse cómo está gastando la vida. Es un tema muy frecuente, es un tema muy propio de la predicación católica, el tema de la brevedad de la vida. La vida es breve. ¿Por qué lo subrayo? ¿Por qué creo que es un gran aprendizaje? Porque las cosas que son escasas son las que tú más valoras. ¿Has visto lo que nos ha sucedido con los recursos naturales? En una época creíamos que el agua era infinita y que el agua se limpiaba ella sola, ella sola. Creíamos que el agua era infinita y que se le podía echar toda la basura del mundo y creíamos que se le podían echar todos los desechos orgánicos, inorgánicos, químicos y de repente empiezan a levantarse voces, la última y más autorizada indudablemente la voz del Papa Francisco diciéndonos no, el agua se acaba también. Hay países donde hay guerras o conatos de guerra por el agua para los que no estén enterados miren ustedes la tensión diplomática tan compleja que hay en este momento entre Etiopía y Egipto y la razón cuál es el agua creíamos que el agua era infinita pero nos damos cuenta que hay que cuidar la fuente de agua es decir aquello que sabemos que se puede acabar aquello que sabemos que se va a acabar eso lo cuidamos hay que descubrir que la vida se nos va y si la vida es breve uno tiene que preguntarse si vale la pena vivir discutiendo si la vida es breve uno tiene que preguntarse si vale la pena entregarle el corazón a un puñado de dinero si la vida es breve uno tiene que preguntarse por qué uno se demora tanto en reconciliarse con la gente hace tiempo hace ya tiempo escuché esta frase que me impactó muchísimo mis amigos mucho y se la oí a un sacerdote párroco para más señas yo ejerzo el ministerio sacerdotal por bondad de dios desde mi comunidad religiosa soy dominico yo soy profesor predicador misionero yo no soy párroco por supuesto que he celebrado exequias funerales claro que sí pero indudablemente un párroco tiene mucho más cerca esa realidad y me decía un sacerdote párroco me decía esto en las funerarias la gente más que llorar por el muerto lloran por ellos mismos me le quedé mirando y dije ¿cómo así? me dice este padre ya un padre mayor en ese momento me dice sí sí fray Nelson la gente llora es por ellos mismos ¿en qué sentido? lloran por las palabras que no dijeron se fue mi papá nunca le dije gracias ay se murió mi mamita tan bella que era la viejita y yo que le hice tantas maldades no alcancé a agradecerle yo hubiera querido que ella hubiera tenido unos años más tranquilos yo hubiera querido no sé como llenarla de detalles llenarla de cariño y se me fue la vida es breve la vida se acaba la vida se va se nos va la gente entonces una pandemia nos enseña ese lema que lo han vuelto canción lo han vuelto poesía en fin por muchos caminos y es que es una idea muy bonita en vida hermano en vida en vida hazle sentir a esa hija tuya que es valiosa y que tiene talentos preciosos hazle sentir a esa mamá a ese papá hazle sentir lo agradecido que estás yo realicé mis estudios en Irlanda mis estudios de doctorado hice mis estudios allá y en la época en que esto sucedió hace casi 20 años Irlanda ha cambiado mucho pero en la época en que esto sucedió pues todavía había mucho en Irlanda la costumbre llamemos la costumbre la manera de ser de una cierta timidez la gente poco expresiva poco abrazo poco beso hablo en familia poco abrazo poco beso eso ha cambiado me parece que en general para mejor poco poco agradecer pero Irlanda también tiene costumbres curiosas por ejemplo me tocó un funeral un poquito a la usanza antigua en nuestro país el funeral siempre es pues la persona en el ataúd y a veces se deja abierta como una ventanita la que corresponde como a la cara de la persona yo me quedé sorprendido en mi época por lo menos en Irlanda se acostumbraba dejar el cadáver sobre una especie de mesa sin ataúd ya eso me impactó me impactó pues yo me sentía raro organizaron una sala de velación para una persona que había muerto la sala amplia la sala amplia que había mucha gente pero el cadáver no estaba en el ataúd que era lo que yo esperaba sino estaba sobre la mesa ¿sabe qué fue lo que más me impactó? no fue eso porque a uno siempre le impacta un poco pues ver la persona muerta así tendida ¿no? ¡ay Dios! la persona muerta así sobre sobre una especie de mesa pero no fue eso lo que más me impresionó sino que muchas personas y les habla alguien que soy yo que lo vio y alguien que le tiene cariño y agradecimiento a Irlanda pero estoy comentando simplemente la costumbre de ellos en ese tiempo por lo menos ¿sabe qué pasaba? mucha gente se acercaba y le daba un beso al muerto un besito en la frente casi todos daban besito en la frente al cadáver que estaba ahí y al parecer al parecer la razón por la que ponían así el cadáver sobre la mesa era para facilitar eso evidentemente estando en un ataúd pues sería mucho más difícil entonces ¿qué creen que yo pensé frente a eso? yo pensé en vida que poquitos abrazos en vida que poquitos besos en vida ¿cómo se reservan tantas palabras? muere la persona y disponen el cadáver así para darle los besos que tal vez no le dieron nunca mis hermanos la vida es breve piensa si vale la pena gastar la vida en discusiones piensa si vale la pena gastar la vida en lo que la estás gastando una vez una señora de un grupo de oración se puso a conversar conmigo después de una predicación que tuve era una señora que se veía muy muy bien vestida con un porte muy respetable de esas personas que tu con solo mirarlas dices esta persona digamos que tiene una cultura y claramente tiene bastante dinero efectivamente esta señora había hecho una muy buena carrera una gran ejecutiva una mujer que siempre produjo los mejores resultados en su empresa podríamos decir una mujer exitosa lo que les voy a decir yo lo he oído de hombres y de mujeres nadie tome esto como una referencia específicamente contra la mujer porque no es eso es la palabra de esta dama muy bien vestida ella muy exitosa mientras conversábamos me enteré que era una persona casada que tenía tres hijos me parece dos o tres hijos ella seguía con su esposo bien bendito sea Dios uno de los hijos con problemas severos de adicción atención casi permanente de psicólogo de psiquiatra y entonces comentaba ella en la conversación yo ahora es que me estoy acercando a Dios incluso hizo hizo el chiste después de vieja dijo después de vieja me estoy acercando a Dios y sabe que me trajo a mi señor los problemas de mi hijo y sabe de que me di cuenta yo siempre tuve dinero para pagar no una sino dos o tres las que fueran necesarias empleadas para que cuidaran todos los detalles de mi hijo su comida sus juguetes su estudio de idiomas sus tareas escolares todo todo lo tenía todo lo tenía pero yo nunca podía estar con él yo estaba en junta yo tenía que viajar a otro país para consolidar la empresa en otro sitio me perdí ese tiempo de mi hijo y me ha costado mucho me ha costado porque ese tiempo no volverá y me ha costado porque veo cómo está ese hijo es la manera como ella lo expresa entonces la pandemia es como un campanazo un campanazo fuerte que nos invita a pensar en eso en que la vida de verdad es breve llevamos dos puntos tercero nuestro tercer punto es este lo vamos a formular con una pregunta ¿cómo es vivir contigo? ¿cómo es vivir contigo? la pandemia nos ha puesto en una situación difícil obviamente una situación compleja y en esa situación especialmente por las normas de confinamiento y por las normas de distanciamiento social y toda esta realidad pues lo cierto es que muchas personas han tenido que pasar mucho más tiempo en su casa mucho más tiempo con su familia y claramente el balance no ha sido fácil el balance no ha sido fácil entonces acuérdate el título de esta charla ¿qué hemos aprendido y qué nos falta aprender? ¿cierto? así dice ¿qué nos falta aprender? posiblemente una de las lecciones que tenemos que sacar de esta pandemia es nos falta aprender a convivir pero cuando uno dice aprender a convivir eso suena como tan general como tan abstracto por eso me gusta formularlo con una pregunta ¿cómo es vivir contigo? ¿qué tal es eso? ¿vivir contigo cómo es? o a ver cada uno que se haga la pregunta ¿es fácil vivir conmigo? esa es una pregunta buena que uno tiene que hacerse ¿es fácil vivir conmigo? ¿qué es lo difícil de vivir conmigo? acuérdese que antes mencionábamos cómo muchas personas han vivido o hemos vivido una gran parte de nuestra vida en un acelere en un activismo como decimos popularmente en Colombia en un corre-corre hemos vivido en el corre-corre pero cuando ya uno está metido en una casa y no puede salir mucho entonces el corre-corre ¿qué será? de la sala para la cocina de la cocina para la pieza y de la pieza para la sala y al tercer día uno se le acaban las ganas de ese corre-corre entonces ¿cómo es vivir conmigo? ¿qué es difícil de vivir conmigo? una pregunta para que cada uno se haga ¿qué es difícil de vivir conmigo? y fíjate cómo hago esta pregunta en primera persona de singular con la esperanza de que cada persona cada uno de ustedes se aplique esa pregunta a sí mismo yo quisiera que usted se aplicara esa pregunta que usted se preguntara a fondo ¿qué es lo difícil de vivir conmigo? mire si usted logra precisar siquiera dos, tres cositas dos, tres cositas de lo que es difícil de vivir con usted si usted logra precisar dos o tres cositas y se pone en tarea de superar esas dos o tres cositas yo le cuento que la gente alrededor suyo va a aplaudir he publicado varios videos en mi canal de YouTube que se llama así Fray Nelson en una sola palabra he publicado varios videos yo creo que ya son como unos 10 videos sobre distintos temas de la pandemia y me llamó la atención el comentario que escribía por ahí alguien ahí está ahí lo puede leer usted en alguno de sus videos de pandemia decía me perdonarán todos pero bendita pandemia bendita pandemia a mi me hizo fue acordar de la frase que tiene Santa Teresa de Jesús y que se canta siempre en Semana Santa feliz la culpa que nos mereció tal Redentor se canta en el pregón Pascual feliz la culpa que nos mereció tal Redentor feliz la culpa es decir de un problema puede salir algo bueno si usted por ejemplo se pone en esa tarea no todo lo vamos a solucionar en dos meses en cinco meses en seis meses pero si usted se pone a analizarse otra vez fíjese que toca entrar en uno mismo si usted se pone a analizarse un poquito usted puede decir oiga pero pero es que no es fácil vivir conmigo y por qué no es fácil ah ahí está la pregunta que es lo difícil de vivir conmigo y si usted logra identificar dos o tres cosas yo le cuento que habrá quien diga bendita pandemia como escribió aquel señor bendita pandemia si bendita pandemia si nosotros sabemos aprender las lecciones pasemos al cuarto punto que es un punto muy muy concreto ahorrar ahorrar hablo de dinero parece como una escala muy diferente de lo que hemos venido comentando en los tres puntos anteriores pero es que no me puedo no puedo omitirlo yo sé que en las situaciones económicas de muchas personas hacen muy difícil el ahorro pero pero de verdad que hay que ahorrar sí señor de la manera que sea es decir no estamos exentos de situaciones difíciles de estas tormentas económicas no estamos exentos el ahorro no va a solucionar todo pero tener una cierta reserva y sobre todo más incluso que la cantidad de dinero manejar esta esta mentalidad porque es que el ahorro más que un bulto de dinero es una mentalidad a qué me refiero con una mentalidad me refiero a tomar conciencia de esto no todo es para gastarlo ahora y ahí descubres que el ahorro ya no se refiere únicamente al dinero les voy a contar una cosa que me tiene preocupado de varios jóvenes que conozco y pasa sobre todo en mujeres mujeres jóvenes creen que la juventud va a ser para siempre y a veces se cometen errores muy graves con la salud del cuerpo como si el cuerpo aguantara todo como si el cuerpo como si el cuerpo fuera infinito mire tengo la historia de una amiga es una persona todavía joven en el sentido que tiene menos de 30 años es una persona que en su adolescencia se obsesionó podemos decir se obsesionó con la figura perfecta y eso significa que se puso prácticamente en una dieta de anorexia para llegar a esa figura perfecta y como el cuerpo le aguantaba entonces ella se sometía a unos ayunos absurdos no por razón espiritual ni mucho menos sino por razón puramente estética o eso juzgaba ella resulta que cuando se empieza a presentar desnutrición severa en un cuerpo joven empieza a afectarse todo el cuerpo de la persona y en el caso de la mujer ese tipo de desnutrición severa porque ella ya estaba desnutrida le afectó de una manera terrible el tema de su periodo y en general toda aquella parte de su cuerpo les resumo el cuento para no hacerlo largo 12 años después esta mujer está tomando medicamentos todos los días por problemas que se originaron en su salud por problemas que se originaron en su matriz y que tuvieron su origen en los largos periodos de desnutrición crónica que ella se sometió porque el cuerpo le aguantaba porque ella podía hacer todo eso y seguir estudiando hacer todo eso y seguir bailando hacer todo eso y tener novio ella podía hacer todo porque el cuerpo le aguantaba no agotes todo en el hoy ese es el sentido trascendental del ahorro no agotes todo en el hoy piensa en el mañana entonces hay que saber cómo tratamos a las personas hay papás que acaban la cuota de respeto que los hijos les pueden tener porque cuando un papá empieza a solucionar todo a gritos con cada grito estás perdiendo puntos de respetabilidad ante tu hijo ante tu hija por ahora el grito te funciona por ahora pero con cada grito pierdes puntos pierdes puntos y cuando llegas al saldo en rojo y ya no hay respetabilidad ya tu hijo creció y un día se te encara ya tu hija creció y un día te maldice historias de la vida real cuidado con eso entonces no vivas únicamente para el hoy piensa en ese mañana económicamente emocionalmente psicológicamente quinto punto una pandemia sirve para que uno tenga prioridades claras en todo sentido en los mismos planos que hemos hablado en plano económico plano psicológico como lo quieras poner una pandemia sirve para que reestructures tus prioridades muchas personas han redescubierto por ejemplo el valor de la oración me pareció tan hermoso cuando hablaba con un muchacho que con alguna frecuencia pedía oración por un sobrino de él y entonces le pregunté claro que vamos a hacer oración le dije claro que vamos a hacer oración por tu sobrino pero cuéntame en tu familia también hacen oración y me dice todos los días nos estamos reuniendo por alguna de estas plataformas Zoom Skype Meet todos los días nos estamos reuniendo así sea media hora hacemos un momento de visita y rezamos un rosario estamos redescubriendo prioridades sin estas dificultades que era lo más fácil llegar a la casa tenderse en un sofá y dedicarse a ver la novela o lo que sea y hay personas que siguen en eso yo reconozco pero no te parece que algo muy interesante para aprender en una pandemia es el tema de las prioridades yo creo que es un tema sumamente valioso es un tema que no hay que dejar perder pasemos al sexto punto así como hay que tener claras las prioridades hay que tener flexibles los planes flexibles los planes yo les cuento historias de la vida real por ejemplo otra amiga me dice nunca pensé gastar tantas tardes jugando parqués con mi papá que es un hombre mayor mi plan siempre era otro yo ya tenía mis planes mujer joven tiene sus planes reunirse con sus amigos adelantar trabajo adelantar trabajo salir de compras cosas que se hacen que no son pecado tampoco yo no estoy demonizando nada de eso pero fíjate que a veces tiene uno que hacer planes flexibles uno tiene que entender la lógica de la palmera la palmera tiene unas raíces profundísimas pero su tronco es flexible por eso tú te das cuenta que cuando llega una tormenta de los árboles que mejor resiste es la palmera porque tiene la sabia combinación entre la raíz firme y el tronco flexible y así tenemos que ser nuestros principios y prioridades tienen que ser claros y la familia tiene que tener el valor que tiene que tener pero hay que tener flexibilidad también la flexibilidad empezó en el día número uno cuando los muchachos y cuando los chicos y las chicas tuvieron que quedarse en casa ay Dios y ahora que hago yo para organizar un colegio aquí en mi casa flexibilidad que tengo que hacer como puedo adaptarme pero no la adaptación de un caucho no la adaptación de una bola de plastilina no hablo de la adaptación que mantiene claros los principios entonces hay que tener flexibilidad en los planes flexibilidad es importante aprender a adaptarse aquí hay cosas que no se pueden me decía un muchacho padre yo no sabía que yo dependía tanto de los centros comerciales situación típica en una ciudad como Bogotá y nos poníamos a hablar y si señor prácticamente el lugar de entretenimiento el lugar de encuentro el lugar de salir el lugar de comprar el lugar de comer el centro comercial es sólo un ejemplo para decirte que cuando llegó todo esto pues entonces toca centros comerciales fuera y toca hacer otras cosas lo cual cuesta trabajo pero ahí viene otro punto que lo vamos a ver más adelante estos últimos puntos son un poquito más breves porque yo creo que hemos puesto unas bases muy interesantes entonces pasemos al séptimo punto de lo que hay que aprender y de lo que a veces uno no quiere aprender ¿sabes cuál es mi séptimo punto? mi séptimo punto es el tiempo libre y el mejor ejemplo que le tengo es el de una querida amiga mía que piensa casarse bendito sea Dios y que está con planes de irse del país y se va para Alemania bueno bendito sea Dios va para Alemania está bien ¿por qué te cuento esta historia? porque cuando empezó esta pandemia ella estaba en nivel cero de alemán la semana pasada presentó un examen de alemán básico y lo pasó requisito para un tipo de visa que necesita para irse a Alemania si me entiendes si me explico lo que estoy diciendo aprendió alemán básico en una pandemia ¿qué haces con tu tiempo libre? a veces el tiempo libre lo utilizamos solo para quejarnos a veces el tiempo libre se nos va amontonando sobre nuestros ojos otra serie otra serie y otra serie de televisión pues esta mujer aprendió suficiente alemán para pasar el examen básico y ya sabes que esos alemanes son exigentes aprendió suficiente alemán para pasar el examen básico ¿y cuándo lo aprendió? en sus ratos libres ¿y sabes por qué son sus ratos libres? porque ella nunca dejó de trabajar entonces uno si puede hacer cosas en los ratos libres ¿cuáles son los planes que tienes abandonados? ¿cuáles son las conversaciones que tienes atrasadas? ¿cómo has aprovechado el tiempo libre? yo estoy seguro yo le pido a Dios que bendiga siempre a mis amigos a mis amigas yo estoy seguro que esta joven señora que tiene ese proyecto tan bonito su matrimonio irse a Europa todo esto y ahí le van caminando las cosas yo estoy seguro que ella cuando dentro de 10 años si Dios permite nos encontremos cuando yo le pregunte a ella ¿qué recuerdas del 2020? ella me va a decir fue el año que me abrió las puertas para todo un futuro fue el año cuando aprendí en el que aprendí alemán y aprender alemán no es tan fácil entonces tal vez es una asignatura en la que algunos de nosotros tenemos que revisarnos más pero ¿verdad? como estamos utilizando el tiempo libre yo sé que las circunstancias van a cambiar ya se habla de un fin de pandemia y bueno todos saludamos esa oportunidad bendita pero pero si la lección nos queda yo creo que es una gran ganancia octavo punto cultivar la paciencia y la resiliencia ¿te has dado cuenta que vivimos en la generación del inmediato? en la generación del click aquí hay un celular por ejemplo ¿cómo estamos acostumbrados? ¿a qué nos acostumbran estos aparatos? somos la generación del click y a mí no me importa si tienes 12 años si tienes 24 36 o 72 años tú y yo ya pertenecemos al mundo del click el mundo del click o del tap según el caso es el mundo de quiero ver esto ya está quiero comprar esto ya está uy esa canción está increíble ¿dónde la consiguió? no la están vendiendo en Amazon o la están vendiendo en la Apple Store o la están vendiendo listo la voy a comprar un minuto después comprado somos la generación inmediatista y una generación inmediatista ¿qué quiere decir? que todo lo quiere ya y podemos decir que esta pandemia nos ha obligado a decir tú quieres pero por ahora no se puede ustedes y yo yo creo que hasta nos hemos reído con eso ¿no? esas declaraciones de y el confinamiento se extiende 15 días más y el confinamiento se extiende otros 15 días y llega el momento en el que uno siente hubieran dicho desde el principio que eran 6 meses 5 meses pero nos lo fueron soltando así de a poquitos tampoco critico son cosas que pasan ¿no? ¿qué quiero decir? que este es un ejercicio para la paciencia y hay una santa muy bella Santa Teresa de Jesús que tiene esa estrofita que dice la paciencia todo lo alcanza y mi papá nos decía cuando éramos niños y quizás más impacientes que ahora mi papá nos decía Roma no se hizo en un día mira el que aprende paciencia aprende perseverancia y el que aprende perseverancia llega lejos llega lejos la impaciencia sirve para saltar la paciencia sirve para caminar y ahora dime quién llega más lejos tú puedes saltar estoy impaciente saltas y saltas me mata la impaciencia no vas muy lejos el impaciente salta el paciente camina noveno punto observa el vínculo que hay entre el ocio y la creatividad te voy a dar un ejemplo a finales del siglo XVII en la segunda mitad del siglo XVII un joven introvertido inglés de nacimiento tuvo que irse a su casa y sabes por qué él era estudiante universitario pero sabes por qué tuvo que irse a su casa porque había una peste la peste lo mandó a la casa te suena familiar eso y este joven que se llamaba Isaac quedó pues ahí en su casa meses meses te suena meses en su casa por una peste estando estando en su casa confinado encontró y definió matemáticamente la ley de la gravitación universal estoy hablando de Isaac Newton Isaac Newton o sea que el tiempo que a veces no pensábamos tener el tiempo que a veces nos cuesta tener es a veces el mismo tiempo el mismo tiempo que nos da la oportunidad de ser creativos y ha habido varios casos de creatividad en medio de la dificultad me acuerdo el caso de un italiano que estuvo preso en un campo de concentración no tan terrible como Auschwitz pero estuvo en un campo de concentración en la segunda guerra mundial como no era un campo de exterminio lo que tristemente sucedió en Auschwitz como no era un campo de exterminio en esta prisión donde él estaba les permitían por lo menos leer libros él escribió uno de los mejores comentarios que se conocen a una obra literaria que es extensa a él le encantaba la literatura esa obra se llama En busca del tiempo perdido es una novela larguísima el autor es Marcel Proust y este hombre un italiano amante de la literatura se pone a leer esa novela y a escribir un comentario un largo comentario una joya de comentario lo hizo en prisión en prisión lo hizo entonces piensa que el ocio está conectado con la creatividad y si tal vez se nos acabó la pandemia y no se nos ocurrió la ley de la gravitación universal ni se nos ocurrió un comentario literario o una obra maestra que por lo menos aprendamos que el ocio también tiene una dimensión positiva y terminó con el décimo punto mis queridos amigos nuestro décimo punto es aprender a relativizar los males si de verdad hemos tomado en serio todo lo anterior que hemos dicho nos damos cuenta que claro que hay males ya los dije económicos algunos de nosotros se nos ha muerto gente querida hay males pero hay bienes también y es necesario que hoy mirando al corazón de Cristo y haciendo una oración nosotros digamos esto también pasará esto también pasará y lo importante como ya nos dijo el Papa Francisco el 27 de marzo al dar aquella bendición lo más importante mis hermanos es que nos cuidemos unos a otros en todo sentido no solo en el tema de la salud también en el tema emocional en el tema afectivo en el tema espiritual que abrazados afectivamente protegiéndonos y ayudándonos unos a otros salgamos adelante de esta crisis porque esto también pasará ese es el mensaje más grande que nosotros tenemos que dar como cristianos y como católicos esto también pasará y nos vamos a ayudar y nos vamos a apoyar y vamos a aprender las lecciones y le daremos y le daremos gracias al Señor porque en el crisol es donde sale el oro más puro y porque como me decía hermosamente un fraile amigo no se hace una escultura acariciando piedra ¿cómo se hace la escultura? sin cel ¡duro! esta pandemia ha sido dura esta pandemia nos ha esculpido esta pandemia ha sido un crisol no podemos salir como entramos con la gracia con la misericordia de Dios nuestra vida cambiará lo dijimos desde la primera frase pero cambiará para mejor así que ánimo mi gente ustedes tienen amor ustedes tienen familia ustedes tienen amistad ustedes tienen fuerza y sobre todo ustedes y yo tenemos un Dios que nos ama gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén